Ustedes no se imaginan lo que las empresas pequeñas como mi agencia publicitaria tiene que pagar mensualmente y cuando el contable me sale con eso y yo no voy a pagar eso, porque uno tiene que dar prácticamente un tres cuartos de lo que uno se gana a los impuestos pero lo peor es que tú no sientes que te lo devuelven, porque yo tengo que pagar un seguro médico carísimo, tengo que pagar seguridad, tengo que pagar colegios carísimos, de manera que ahí es donde uno cuestiona hasta qué punto estos impuestos que uno paga realmente te lo devuelve la sociedad y cuando uno ve los casos de corrupción ahí es donde dice el asunto, sin embargo hay que pagarlos, los impuestos hay que pagarlos porque es el método legal de que un país pueda mantenerse sobreviviendo, lo que hay que ver cómo se administran esos impuestos y cómo no los devuelven. La investigación confidencial de Ingrid Cruz tiene mucho que ver con eso. Y aquí está Ingrid justamente que se dio unas visitas y unos vistazos por lugares que tienen como característica no ser muy amigos de los impuestos y sí estar muy cerca de la evasión de los impuestos. ¿Se trata de eso Ingrid? Asimismo es Iván, la evasión fiscal es un delito y está penalizada en las leyes dominicanas. Constantemente podemos pasar por negocios que pueden verse informales, pero que nos cobran y que no reportan los impuestos o que el solicitar una factura con comprobante fiscal puede ser todo un carvario. En las arterias comerciales más importantes de la capital de Santo Domingo, la proliferación de negocios encabezados o dirigidos por extranjeros de origen asiático son cada vez más comunes. Así es de común el ver o escuchar que no tienen facturas con comprobante fiscal o que solo aceptan pagos en efectivo. ¿Tienen facturas con comprobante fiscal? No. Bueno, es ubicado. En esta clase de negocios se encuentran cafeterías, restaurantes, importadoras de ropa, puestos de uñas, tiendas y joyerías. En nuestra salida visitamos al menos 20 establecimientos comerciales, en donde el factor común, en un 80% de los casos, fue la venta de artículos en emitir una factura con valor fiscal. Sin embargo, lo extraño es que muchos de estos eliteres están incluidos en la factura, es decir, cobran el valor del 18%, pero no lo reportan de manera legal al comprador. La factura con comprobante. ¿Eh? ¿Esa es la factura? ¿Pero es el número de comprobante que se lleva? ¿A eliteres? Pudimos observar que muchos de estos negocios solo tienen una caja registradora y varias calculadoras simples, conocidas en el lenguaje popular como sumahuevos. No poseen verifón para cobros con tarjeta y mucho menos poseen impresoras fiscales. Se estima que entre el año 2010 y 2015, elevación en sentido general por sobre el pago del impuesto de transferencia para bienes industrializados y servicios, ITEVIS, ronda en un aumento del 35 al 40%, todo esto por evasión fiscal. Hay incumplimientos como no instalación de impresoras fiscales, no remisión de información a DGI, no pago de impuestos en algunos casos, entrega de facturas que no cumplen con los requisitos de los comprobantes fiscales, son una serie de incumplimientos. A finales del 2016, la Dirección de Impuestos Internos realizó un operativo en donde clausuró 50 establecimientos en el barrio chino en la avenida Duarte por violación a la ley 11-92 sobre el Código Tributario, considerado el operativo de este tipo más grande que se había realizado hasta el momento. Sin embargo, todos los negocios suspendidos en ese momento están operando hoy en día nuevamente. La factura con comprobante. Recibimos excusas de todo tipo, que el encargado no estaba, o que nos enviarían la factura con comprobante al día siguiente a nuestro correo electrónico porque la persona encargada no sabía hacerlo, que no tenían luz para poder imprimir la factura. En fin, excusas de todo tipo, pero sin comprobante fiscal. Es común en estos negocios ver facturas hechas a mano sin ningún tipo de valor fiscal, cobros en efectivo exclusivamente, artículos a un precio y al momento de pedir el comprobante esto subir de precio por el 18%. Esta situación ha sido denunciada muchas veces, sin embargo, no limita las operaciones de estos comercios. Más bien, parece incentivarlos, pues crecen de manera importante, no solo en esta zona, sino en todo el país. Yo lo que me duele un poquito es cuando uno hace el sacrificio en sus pequeñas empresas de pagar estos impuestos, entonces uno ve esos negocios que realmente no lo hacen. Yo entiendo que la Dirección General de Impuestos Internos hace un gran esfuerzo y me consta que esta gestión realmente ha focalizado puntos claves para poder recaudar el gobierno, el dinero suficiente como para poder nosotros seguir evolucionando como país. Pero ¿cuál fue tu experiencia, Ingrid, ahí? Bueno, la misma Dirección de Impuestos Internos ha venido haciendo un trabajo, sin embargo, ella misma dice que los negocios no son clausurados por completo, sino que se ponen al día, incluso hay quienes al otro día, después de algún tipo de clausura, se ponen al día con el pago de la mora o de la penalización que se les imponga. Ahora bien, ¿dónde está el seguimiento para ver que esos establecimientos, porque muchos de ellos efectivamente sí te emitían el comprobante, pero de qué manera, luego de 15 minutos de insistencia, te decían también como excusa enviártela al otro día vía correo electrónico. Sí, me lo dicen muchos lugares. De tres establecimientos, de solo uno, recibimos la respuesta de la factura con comprobante. ¿Qué hace esto? Esto desanima al comprador, uno en su afán, quizás por otros afanes, no pide la factura. Si te la pones difícil, porque generalmente tú no tienes el tiempo para esperar. Exactamente. Y pasa mucho en el interior del país también. Exactamente. Entonces, esto es algo que se debe regularizar, porque no es el hecho de tener los mecanismos para emitir la factura y decir que la emiten, si no es en el momento que el comprador, que es el cliente, que es parte del servicio, pues se requiere de la factura. Bueno, gracias Ingrid. Extraordinaria investigación confidencial de nuestra reportera investigadora, Ingrid Cruz. Y realmente, oiganle el nombre a esto, impuesto. Es algo que nos imponen. Pero es algo que nos imponen que nosotros tenemos que cumplir como sociedad. Pero después que cumplimos como sociedad, el gobierno central debe cumplir con nosotros y devolvernos esos impuestos en una mejor sociedad. Nosotros continuamos.